La parroquia de Santa Prisca y San Sebastián en Taxco, y rehabilitada por el gobierno federal por las afectaciones que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017, es el principal centro de atracción del turismo nacional e internacional. La visita a este templo parroquial es sin duda obligada para todo paseante, principalmente porque en ella se encierra la etapa del arte barroco nobohispano de mitad del siglo XVIII. Dentro de ella diariamente, sobre todo en los periodos vacacionales como el de verano, el turismo se acerca para conocer más de la historia del recinto religioso. El dorado en sus retablos es lo que hace llamar la atención, además del arte barroco que tiene en cada una de las naves que componen el edificio más importante de Guerrero y uno de los monumentos históricos de mayor baluarte en Latinoamérica por el trabajo del barroquismo. Una pieza sin duda que diariamente atrae a visitantes y quienes salen sorprendidos por su contenido y la conservación en que se encuentra. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.